¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. ¿Saben? ¿Estamos en qué? En este mes del primer, del último trimestre del año 2023, ¿sí? Y estamos estudiando el eslabón de, ¿se recuerdan cuál? De la comunidad. Y dice, nos tratamos con amor unos a otros, ¿sí? Y nuestra clase del día de hoy se llama, Dos hombres y un extraño mensaje. Muy bien. ¿Estamos todos listos para poder empezar? Muy bien. Entonces, vamos a cantar, Formamos con la Iglesia de Dios, ¿sí? ¿Listos? Formamos con la Iglesia, la familia de Dios. Y juntos como hermanos, la familia de Dios. Formamos con la Iglesia, la familia de Dios. Y juntos como hermanos, la familia de Dios. ¿Sí? Muy bien. Dice que nosotros formamos, ¿qué? Una gran familia y es la familia de Dios. Muy bien. Entonces, ahora vamos a qué? Vamos a hablar con Dios para agradecerle por todas las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos cuidó durante la semana. Dios nos ayudó a qué? A que pudiéramos ir a trabajar los adultos. A que ustedes pudieran ir a la escuela y aprender, ¿verdad? Muy bien. Así que, gracias por la comida que nos dio, por el agua, por nuestros papás, por los abuelitos, por las personas que están enfermas, pero ahora se sienten mejor, ¿verdad? Así que le agradecemos a Dios por cada una de esas cosas que Dios nos ha regalado. ¿Ok? ¿Estamos listos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa, Señor, de oración. Y así aprender juntos, Padre, este nuevo mensaje que tú tienes para nosotros. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ah, bueno, saben, aquí yo tengo varias figuras que yo voy a enseñarles y ustedes me van a decir de dónde creen que son. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ah, bueno, yo aquí tengo un animalito muy especial. ¿Ustedes creen que este animalito, de dónde es? ¿Sí? ¿Me pueden decir? Muy bien, de Perú. Muy bien. Ah, yo aquí tengo una torre muy también muy especial. ¿Saben de dónde es esta torre? ¿Alguien me puede decir? Es la torre de Francia. Muy bien. Ah, aquí tengo también un sombrero. Este sombrero. ¿Alguien me puede decir de dónde creen que es este sombrero? ¿Sí? Ah, muy bien. Este sombrero representa México. Muy bien. Ah, para los que nos gusta, la pizza. A ver. ¿Quién sabe dónde viene representando la pizza? ¿A dónde? De Italia. Sí, muy bien. De Italia. Ah, ¿saben qué? Aquí tengo un animalito muy hermoso también. ¿Sí? ¿Quieren verlo? Ah, ¿quién cree? ¿De dónde creen que es este animalito? Ah, sí, muy bien. De la India. Muy bien. ¿No ven este animalito? Está muy bonito. Muy bien. Aquí yo tengo un pajarito. ¿Este pajarito de dónde creen que es? ¿Sí? Ah, ¿alguien sabe también cómo se llama? Mmm. Bueno. Este animalito es el quetzal. Y este es un ave nacional del país de Guatemala. ¿Sí? Muy bien. Guatemala está en Centroamérica. Muy bien. Aquí yo tengo... Ah, miren qué es esto. ¿Sí? ¿Les gusta? Muy bien. Esto representa, ¿qué? China, ¿verdad? Muy bien. ¿Vieron? Hay muchas cosas que nosotros podemos distinguir a las personas de dónde son. ¿Saben? ¿Ustedes creen que Dios hizo a estas personas diferentes? Y dirían, no, pues, a los peruanos, los guatemaltecos o los hindús. Entonces, ellos van a ser diferentes y van a vivir diferentes. ¿Y yo no los voy a querer? No. Dios hizo a cada una persona diferente. Pero, todos, aunque seamos diferentes, todos formamos la gran familia de Dios. Muy bien. ¿Saben hoy? Nuestra historia se trata de dos personas que eran, ¿qué? Totalmente diferentes. Pero tenían algo en común. ¿Quieren saber qué pasó en nuestra historia? Un día, dice que Pedro llegó a ver a sus amigos, pero él tenía hambre. Y, ¿saben? La comida todavía no estaba lista. Entonces, Pedro decidió subir arriba de la casa. Y estar ahí, ¿qué? Quizás descansando, esperando para que la comida estuviera lista. Pero mientras eso sucedía, dice que Pedro tuvo una visión. ¿Saben qué es una visión? Ah, muy bien. Una visión es como un sueño, ¿verdad? Ese sueño trae un mensaje. Entonces, el Señor, por medio de la visión, le trajo un mensaje. ¿A quién? A Pedro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué mensaje le trajo el Señor. Entonces, dice que Pedro tuvo una visión. En esa visión también escuchó la voz de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y saben? Pedro dijo, no. ¿Y saben lo que veía Pedro? Pedro vio una sábana que bajaba del cielo con muchos animales. Entonces, Pedro le contestó, Señor, yo nunca he comido esos animales inmundos. ¿Por qué me dices eso? Entonces, volvió a escuchar la voz que dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí? Y entonces, también en ese momento, estaba en otro lugar una persona que se llamaba Cornelius. ¿Saben? Cornelius era, ¿aun qué? Un comandante del ejército. Y él estaba allí orando. Él era muy diferente a Pedro, ¿verdad? Pero él creía en Dios. Y él hablaba con Dios. Entonces, él estaba orándole a Dios. Y el Señor le mandó un ángel y le dijo, ¿Sabes? El Señor ha escuchado tu ruego. Así que, manda a la ciudad de Jope. Ahí vas a encontrar un hombre que se llama Simón Pedro y mándalo a traer. En esa misma oportunidad, también el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿Sabes? Allá abajo hay tres hombres que te están buscando para que tú vayas a la casa de Cornelius. ¿Sí? Entonces, dice que Pedro bajó inmediatamente a ver qué era lo que ellos querían. Y entonces, le dijo, Hola, soy Pedro. Ustedes a mí me están buscando. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo habló con Pedro y le dijo, ¿Sabes? Baja, porque hay hombres que te están buscando y tienes que ir con ellos. Ah, ¿saben? Pedro no entendía, pero bajó a ver qué era lo que pasaba. Y entonces, le dijo, yo soy Pedro. A mí me están buscando. Entonces, ellos le contaron acerca de Cornelius y le dijeron que Cornelius quería verlo. Entonces, Pedro se dirigió a la casa de Cornelius. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelius, ¿verdad? Cornelius le dijo que él conocía quién era él. Y entonces, él quería saber acerca de Jesús. Y toda estaba toda su familia y había muchos amigos. Y ellos querían también conocer acerca de Jesús. Y entonces, Pablo entendió el mensaje que Dios le había dado. Dios no hablaba de animales, ¿sí? Dios estaba hablando de personas. Aún cuando las personas sean diferentes y ellos quieren saber de Jesús, ¿verdad? Ellos pueden conocer a Jesús. Y entonces, dice que Cornelius era una persona que él conocía de Jesús, pero quería saber más. Él le contó a su familia también. Y toda su familia, dice que entregó su vida a quien? A Jesús. Muy bien. Ahora vamos a repasar nuestro versículo de memoria. Y dice, para Dios no hay favoritismos. Entonces, vamos a buscar a nuestros animalitos y vamos a buscar para Dios no hay favoritismos. Esto lo encontramos en Hechos 10, 34, ¿sí? ¿Estamos listos? Aquí dice, para Dios no hay favoritismos, ¿sí? Entonces, para esto hemos usado varios animalitos, ¿verdad? Que Dios creó a todos los animalitos. Muy bien. Aunque sean diferentes, pero siempre son animalitos y fueron creados por Dios. Ahora yo les voy a mostrar aquí también otra forma de cómo podemos hacer nuestro versículo. Y esto nos va a decir, para Dios no hay favoritismos. Entonces, vamos a empezar a poner caritas aquí de niños que Dios ha hecho, ¿sí? Dios hizo a cada uno de estos niños y entonces podemos ver que hay niños muy diferentes quizás a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿dónde están todos? Alrededor del mundo. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí a todos nuestros niñitos. Y ustedes me van a decir, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos niños, sí? ¿Ustedes ven las caritas de los niños? ¿Todas son iguales? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice que Dios nos hizo a todos diferentes. Pero todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. Todos formamos parte de nuestra gran familia. La familia de Dios. Así como decía nuestro corito, ¿verdad? Que todos somos hijos, hijos de Dios. Vamos a repasar un poquito nuestra lección. ¿Qué aprendieron Cornelio y sus amigos y toda su familia? Que Dios los ama, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito para cada uno de ellas. Pero no importa quiénes sean, sino que solamente que son hijos de Dios. Eso aprendieron ellos, que Dios los ama, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendió Pedro al visitar la casa de Cornelio? Él aprendió que Dios ama a todos, ¿verdad? Que Dios no hace distinción de nadie. No hace distinción de personas. Entonces, sabemos que nosotros podemos invitar a otras personas a que se unan a la familia de Dios. Entonces, vamos a compartir nosotros nuestro amor para poder ayudar a esas personas también a que ellas aprendan de Jesús y que tengan también una gran familia. Para aplicar nuestra lección, voy a leer algunas cositas y ustedes me van a decir que vamos a hacer un grupo de niñas y niños, ¿sí? Aquí yo tengo para representarlos. Entonces, dice, ¿alguien toca algún instrumento musical? ¿Quién creen ustedes? Que dé un paso adelante el que toca el instrumento musical. Muy bien. ¿Te gustan las espinacas? ¿A quién le gustan las espinacas? Bueno, vamos a ver. A los niños les gustan las espinacas. Dice, ¿quién nació en enero? Ah, ¿nadie nació en enero? Muy bien. Dice, ¿duermes con algún animal de peluche? Entonces, puede decir que muy bien. A los dos les gusta. A los niños y a las niñas les gusta dormir con un juguete de peluche. ¿Vives en un departamento? Ah, puede ser que el niño viva en un departamento. Muy bien. ¿A quién le gusta jugar en la tierra? Quizás a ninguno. Entonces, no se van a mover. ¿Tienes alguna mascota? Entonces, van a dar los dos adelante porque tienen mascota. Muy bien. ¿A quién le gusta el color rojo? Ah, muy bien. A las niñas les gusta el color rojo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué hacemos? Dice, ¿tienes algún hermano mayor? ¿Alguien tiene un hermano mayor? Ah, un niño tiene el hermano mayor. Muy bien. Entonces, dice, ¿puedes contar hasta 20? ¿Sí? Ah, quizás las niñas pueden contar hasta 20. ¿Vieron lo que pasó? ¿Sí? No todos los niños dijeron lo mismo. Había niños que tenían diferentes respuestas. Pero eso no quiere decir que Dios no los quiera. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene algo diferente. Por eso Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Pero aunque seamos diferentes, Dios nos ama. Nuestro mensaje de hoy dice, a ver, ¿qué mensaje dice? Los hijos de Dios pueden ser amigos de todos. ¿Nosotros podemos ser amigos de otras personas? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Aunque quizás no tengamos las mismas respuestas para las preguntas, pero aún seguimos siendo amigos, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que tengamos este mensaje en mente. Que todos los hijos de Dios pueden ser amigos de todos. Muy bien. Y para finalizar nuestra clase, nosotros hemos preparado aquí dos títeres, ¿sí? Estos títeres están hechos de vasos de duroport. Aquí tenemos también pajías o popotes, como usted le llame. Y aquí tenemos las caritas de nuestros personajes. ¿Saben quién es él? Muy bien. Tenemos aquí a Pedro y a Cornelio, ¿sí? Entonces, nosotros aquí hemos conectado todas las pajías. Necesitamos tres. Entonces, necesitamos una para poner su cabecita, su carita, y las otras para poner las manos. Entonces, lo que podemos hacer, miren, lo vamos a hacer que lo vamos a hacer que se muevan, ¿sí? Muy bien. Entonces, así nosotros también podemos hacer, llevarlos, hacerlos y llevarlos a nuestra casa y compartir la historia con otras personas, ¿sí? Vamos a contar cómo, cómo qué, cómo Pedro fue usado por el Señor para poder hablar las buenas nuevas a Cornelius, ¿verdad? Y a toda su familia. Así que sabemos que los hijos de Dios podemos ser amigos de todos. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a cantar nuestro colito nuevamente que dice, Formamos con la iglesia la familia de Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? Formamos con la iglesia la familia de Dios y juntos como hermanos en la familia de Dios. Formamos con la iglesia la familia de Dios. Formamos con la iglesia la familia de Dios. Y juntos como hermanos en la familia de Dios. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por, por este hermoso mensaje, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos listos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlo en práctica. Podemos contarle a nuestros amigos lo grande que tú eres, lo maravilloso que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.